En un futuro no muy lejano, el agua en la tierra se ha terminado. Las personas con mayor poder son las que ahora gozan de agua ilimitada y las que no tienen el mismo rango. Deberán crear agua con ayuda de sus pulmones para poder sobrevivir. Todo inicia en el año 2065. Nos enteramos que varios científicos de renombre alrededor de todo el mundo están muy preocupados ya que el agua en la tierra se está terminando. Ellos estiman que solo es cuestión de 5 años para que el agua en el mundo se termine por completo. Dichos científicos son enviados a una estación en la luna para que logren encontrar una solución ante esta problemática. Ellos comienzan a experimentar con un pez echándole unas gotas de un líquido muy parecido al agua. En un principio el pez parece estar muriendo pero luego de algunos segundos logra adaptarse y crear su propio ecosistema multiplicando el agua hasta que la pecera se llena. A pesar de estos fantásticos resultados no sabemos por qué razón pero la estación terminó siendo cerrada. 5 años después exactamente en el año 2070 el pronóstico se hace realidad ya que la humanidad es golpeada por una fuerte sequía que deja al 90% de la población sin agua. Esto último por supuesto que ha hecho que millones de personas mueran debido a diversas infecciones y enfermedades provocadas por el consumo de agua contaminada y lo peor de todo es que tener mascotas se ha vuelto ilegal. El gobierno de Corea del Sur ha invertido todo su patrimonio en granjas gigantescas con la esperanza de reducir el uso del agua. Esto último causó que sus habitantes se dividieran en dos bandos. El primero que está lleno de gente desempleada que ruega por una gota de agua que no esté contaminada y los segundos de gente trabajadora y por supuesto que millonarios a quienes se les otorga una cantidad de agua por día dependiendo de su importancia. Cambiamos de escena. Estamos en una agencia espacial coreana la cual es dirigida por la directora Choi. Ella planea enviar un equipo a la estación lunar que vimos al inicio donde se llevó a cabo el experimento del pez. Dicha tripulación será dirigida por el capitán Han, quien si se les hace conocido es porque él es el actor que interpretó a Seok en la película Estación Zombie. Por cierto, si les gustaría que hiciera un resumen de dicha película la cual realmente es una joya, comenten aquí abajo. Bro, haz el resumen de Estación Zombie. De vuelta con la película, la directora les explica que la misión será peligrosa ya que recientemente murieron 117 tripulantes supuestamente a una fuga de radiación. Ahora conocemos a la doctora Sung, una astrobióloga quien inicialmente rechazó pertenecer a la misión, pero luego de pensarlo cambió de opinión ya que quiere descubrir la verdad sobre su ya fallecida hermana, quien también perdió la vida en la estación. Como recompensa, Sung recibe una membresía que le da acceso ilimitada a agua potable segura y limpia por el resto de su vida. La directora Choi le dice al equipo que su misión es recuperar al menos una cápsula con el líquido que los científicos utilizaron al inicio. También le recuerda que dichas cápsulas deben mantenerse a un nivel bajo de temperatura y es así que el gran día finalmente llega. Momentos antes de despegar, la tripulación se sorprende al enterarse que el copiloto ha sido sustituido al último momento por este sujeto llamado Lee. Cuando la nave espacial abandona la tierra y alcanza la órbita, todo parece ir bien pero justo cuando se acercan a la luna su suerte cambia repentinamente ya que la nave comienza a presentar problemas y termina estrellándose a escasos metros de un abismo. Rápidamente la tripulación se pone sus trajes e intentan abrir la puerta. Esto provoca que la nave se comience a deslizar, pero a pesar de los problemas todos logran salir con vida. Al no poder establecer comunicación con la tierra, el equipo decide caminar hacia la estación la cual se encuentra a más de 7 kilómetros ya que su oxígeno se está agotando. No pasa mucho tiempo cuando Wang comienza a sentirse mal debido a que uno de sus pulmones fue perforado en el aterrizaje. Justo cuando sus compañeros estaban por ayudarlo dándole de su oxígeno, Wang vomita sangre y momentos después pasa a mejor vida. Luego de esta pérdida el equipo sigue caminando hasta que finalmente llegan a la estación con su oxígeno al 1%. Después de cerrar las puertas, la tripulación recarga sus suministros de oxígeno antes de salir a arreglar la fuente de alimentación ya que está muy oscuro. Mientras caminan por los pasillos se sorprenden al encontrar un cuerpo de quien parece ser un mercenario el cual posiblemente quería robar las cápsulas. Lo más extraño aquí es que el sujeto parece haber muerto ahogado, lo que no tiene sentido ya que no hay rastro de agua por ningún lugar. A medida que la tripulación avanza, ellos descubren que la radiación está a niveles normales. Sun comienza a sospechar que el gobierno les mintió acerca de la muerte de los 117 tripulantes así que intenta convencer a los demás de que le hagan una autopsia al mercenario para saber de que realmente murió, pero el capitán Han le ordena que continúe con la misión. Finalmente el equipo llega al centro principal donde consiguen reparar la energía, solo que ahí se dan cuenta que la estación también tiene problemas para comunicarse con la tierra. Al darse cuenta que hay mucho oxígeno en la estación, los tripulantes se quitan los cascos y activan el sistema de aire para el resto de la base. Luego de revisar un mapa de la estación, descubren algunas áreas rojas que fueron cerradas por la supuesta radiación. Es por ello que el equipo se divide en tres para ir a inspeccionar cada una de esas áreas. Cuando el equipo número uno abre el primer almacén, encuentran otra persona muerta y cuando lo abren por completo, encuentran los cuerpos de las 117 personas, quienes aparentemente murieron de la misma forma que el mercenario. Por su parte vemos como Song llega al tercer almacén junto con su equipo, donde descubren gracias a un radar que hay otro ser muy cerca de ellos. Wong decide ir a investigar de quién se trata y le dice a sus compañeros que lo esperen. Por su parte Song se dirige a la enfermería. Al quedarse solito, Lee descubre que la energía en este almacén no funciona. Accidentalmente deja caer su linterna y cuando mete la mano debajo de los muebles para recuperarla, termina encontrando una cápsula llena de agua, pero algo o alguien también le toca la mano. Mientras tanto vemos como el equipo número tres llega al segundo almacén, donde descubren que alguien ya registró todo el lugar y aparte de todo las cápsulas están vacías. Al empezar a revisar los cuerpos, Su-chan se da cuenta de que uno de los cuerpos está sosteniendo una cápsula y cuando se acerca para quitársela, accidentalmente presiona el pecho del cuerpo, lo que provoca que el muerto expulse un pequeño bostezo que ingresa a los ojos de Su-chan. De vuelta con Song, ella se dirige de regreso al tercer almacén, donde observa como Lee es asesinado por esa extraña criatura que le tocó la mano y le quitó la cápsula. Cuando Song intenta ver más de cerca a la criatura, esta desaparece y justo en ese momento Wong regresa y llama al resto de la tripulación. La doctora Hong inspecciona el cuerpo y descubre que Lee tiene fracturas por todas partes, lo que coincide con la extraña historia que Song contó. Después de ver las imágenes de la cámara corporal de Song, todos confirman la existencia de una criatura en la base. Luego de mover algunos muebles tirados, encuentran un sistema de ventilación muy largo por donde escapó la criatura. Al mismo tiempo vemos como algunos tripulantes regresan al centro principal y así de la nada Su-chan comienza a vomitar agua. Al no poder detenerse, sus compañeros llaman a los demás y cuando Hong regresa corriendo, les dice a todos que se pongan sus trajes protectores. Ella intenta salvar la vida de Su-chan haciéndole un agujero en su cuello para que pueda respirar, solo que para su sorpresa, este termina funcionando como una fuente. Rápidamente le saca una muestra de sangre dándose cuenta que esta es como agua y finalmente Su-chan muere ahogado, al igual que los cuerpos que encontraron antes. Una vez que el sistema de filtración limpia el aire, el equipo puede quitarse los trajes. Hong les dice que hará una autopsia del cuerpo y Song le reclama a su jefe por no haberle permitido hacer eso desde el inicio. El resto de los miembros quieren abandonar la misión porque se ha vuelto demasiado peligrosa, pero Han les dice que la misión aún sigue en pie y se lleva a algunos hombres con él para buscar a la criatura que se llevó a la cápsula. Por su parte vemos como algunos tripulantes se quedan arreglando el sistema de comunicación. Cuando el equipo de Han entra por los conductos de aire, encuentran algunos dibujos en las paredes. Justo en ese momento, el escáner detecta a otra persona muy cerca de ellos. Al toparse con una puerta la cual está cerrada con llave, Han recibe una llamada de los hombres que se quedaron arreglando el sistema de comunicación, quienes les informan que ya lograron establecer conexión con la tierra. Mientras tanto el cuerpo de Su-chan es llevado a la enfermería donde Hong comienza a abrirlo. Cuando la chica finalmente termina la autopsia, le dice a Song que Su-chan murió ahogado desde el interior, ya que no hay signos de daño externo. Song cree que los demás tripulantes murieron de la misma forma y cuando Hong revisa una muestra de su sangre, ella descubre que el equipo anterior estaba en perfectas condiciones de salud cuando murieron, pero la diferencia aquí es que la sangre de Su-chan parece estar separada por otro líquido. De vuelta con Han, él comienza a contarle todo lo que ha pasado a la directora Choi. Ella ordena que se concentren en encontrar al incluso. Una vez finalizada la conversación con la directora, todos se dirigen al laboratorio donde dejan caer un poco de sangre en aquel líquido misterioso. Inmediatamente el agua comienza a multiplicarse a una velocidad increíble. Al ver esto, los científicos le rocian algunos extintores para evitar que siga creciendo. Después de detener su crecimiento, Song le dice a su jefe que la cápsula definitivamente es la solución a la sequía de la Tierra. Él lo acusa diciéndole que siempre supo todo y a través de un flashback podemos ver cómo sus jefes Kim y Choi le dijeron la verdad a Han. En ese mismo flashback nos enteramos que la hermana de Song, Won Kyung, fue quien descubrió agua en la luna y la estación espacial se creó para estudiarla. Han les dice que les ocultó la verdad para proteger el agua de mercenarios quienes estaban intentando robar las cápsulas para comercializarla ilegalmente. Song responde a esto diciendo que el agua lunar es lo que mató a todos porque no se puede controlar, pero el gobierno ocultó esta información porque probablemente quieren comercializarla sin importarles las consecuencias y todo por dinero. Hablando en privado, Song le dice a Han que su hermana quería que ella estuviera ahí. Ella le pide que le dé los códigos de acceso a una puerta secreta que ella encontró momentos antes y después de que Han se quita las cámaras corporales, utiliza el código para finalmente abrir la puerta secreta donde está la base de datos de la estación así como un túnel largo repleto de plantas. Rápidamente Song y Han le hablan a sus compañeros quienes aceptan ir a investigar. Mientras E2 se queda en la entrada para protegerla, los demás bajan con cuidado y encuentran múltiples cuartos de almacenamiento llenos de plantas, así mismo como cientos de cápsulas en perfecto estado y una que otra rota en el suelo. Cuando el equipo comienza a reunir la mayor cantidad de cápsulas posibles, Han nota que algo se mueve entre las enredaderas. Justo en ese momento la criatura ataca a E1 para robar su cápsula. Inmediatamente Song le dispara para que suelte la muestra, pero esta resulta ser más rápida ya que logra esconderse. Una vez que E1 pasa mejor vida, el equipo comienza a dispararle a las enredaderas consiguiendo que uno de los balazos impacte en la criatura y esta caiga al suelo. Estando en el piso, el equipo se sorprende cuando descubren que la criatura en realidad es una niña con ojos de reptil. Al distraerse por un momento la niña sale corriendo a la salida golpeando a E2 en el proceso. Aunque todos van detrás de ella no consiguen ataparla y en lugar de eso se dan cuenta de que la muestra que se había robado se le cayó y esta hizo contacto con la sangre de E1, lo que está provocando que el agua se multiplique a una velocidad impresionante. Más rápido que en Shinga, el equipo recupera el maletín con las cápsulas y después de sacar a E2 del lugar, cierran las puertas para que el agua no consiga salir. Al llegar a la enfermería, Hong y Song operan a E2 porque hay sangre en sus pulmones. Ryu se ofrece a donar de su sangre y una vez que se queda solo en la enfermería, le envía un mensaje a alguien misterioso diciéndole que tiene una cápsula a lo que la persona del otro lado le contesta que elimine a todos los testigos. Cuando la tripulación comienza a platicar, Song les dice que tal vez la niña está tratando de impedir que tomen el agua. Momentos después, Han llama a Choi para confirmar que tiene las cápsulas y le informa que la criatura realmente es una niña. Esto último le vale un pepino a Choi quien le da la orden de matarla y justo después de colgar, podemos ver cómo ella tiene una foto con la niña. De vuelta con Song y Hong, ellas regresan a la puerta secreta para reunir información. Al acceder a la base de datos, Song admite que no tenía idea de que su hermana estuvo en la estación espacial hasta que ella fue informada de su muerte. Won Kyung llamó a su hermana unos días antes del accidente pero Song no contestó la llamada y ahora se arrepiente muchísimo. Cuando finalmente logran vulnerar la seguridad de la computadora, se sorprenden al ver que el disco duro fue robado. Al volver a la enfermería encuentran a Ryu tomando algunas cápsulas diciendo que tiene órdenes de Han. Por supuesto que Song duda de esto y justo cuando Ryu saca su arma para matarlas, todos dan un paso atrás cuando ven a la niña en la puerta. Ryu intenta dispararle pero la niña esquiva todos los disparos y se lanza sobre él. Cuando el resto del equipo llega a la enfermería, Song le dice a la niña que no quiere hacerle daño. Momentos después deja una cápsula sobre la mesa y cuando la niña, quien por cierto tiene una etiqueta con el nombre de la hermana de Song, intenta agarrarla. Ryu la destruye de un balazo lo que provoca que la chica se desplome. Mientras la niña sufre una convulsión, Song se da cuenta de que la niña tiene branquias como si fuera un pez, pero antes de que pueda inspeccionarla, la niña se escapa. Luego de guardar todas las cápsulas, le dice a la tripulación que el agua no puede matar a la chica. Algunos miembros de la tripulación proponen que la casen hasta poder matarla, pero Song se los prohíbe diciéndoles que la niña es la única esperanza que tienen para salvar a la humanidad. Cuando el grupo se distrae, Ryu aprovecha la oportunidad para hablar con su contacto. Aquí nos enteramos que Ryu realmente es un mercenario quien está intentando robar las cápsulas para dárselas a otra compañía, quienes planean hacerse billonarios vendiendo el agua en la tierra. Su contacto estadounidense le dice que se dirija a la puerta 7 y luego de ver cómo Ryu toma todas las muestras, Edo se despierta y al haber escuchado todo va detrás de él, pero Ryu inmediatamente le dispara y esconde su cuerpo. De vuelta con Han, él le dice a los demás que atraerán a la niña para capturarla viva. Al encontrar su ubicación con ayuda del escáner, Song se pone en medio del pasillo con una cápsula en sus manos y cuando la niña aparece, Han cierra la primera puerta lo que ocasiona que la pierna de la chica se atore con esta. Rápidamente Song intenta ayudarla pero la niña la termina mordiendo dejando al descubierto una etiqueta en su cuello que dice Luna 073. Cuando Song la llama por dicho nombre, la chiquilla comienza a llorar, lo que aprovecha Han para dispararle a un sedante. Justo en ese momento, Ryu activa el cierre de todas las puertas. Esto último ocasiona que Luna entre en pánico y con sus últimas fuerzas se echa a correr mientras Song va detrás de ella con la cápsula en sus manos. Al mismo tiempo, vemos como Hong quedó encerrada en la enfermería y cuando revisa las muestras encuentra el cuerpo de E2 adentro del congelador por lo que le informa a los demás sobre dicha situación. Regresando con Song, ella continúa siguiendo a Luna por los conductos de ventilación hasta que finalmente llega a la guarida de la niña donde hay muchos dibujos en las paredes, un montón de cápsulas y fotografías de la antigua tripulación incluida a Wong Kyung. Song comparte algunos dulces con Luna y momentos después esta cae dormida gracias al sedante. Finalmente, la astrobióloga encuentra el disco duro que hacía falta y cuando lo conecta a una computadora observa un video llamado Prueba de respuesta al agua. En dicho video, la chica ve como la tripulación anterior probó el agua lunar en un pez quien logró sobrevivir y llenar su pecera por completo. Momentos después, Song se horroriza al ver como el equipo anterior creó clones humanos para experimentar con ellos. Cada vez que una luna no resistía una prueba y moría, creaban a una nueva haciendo que el número de su nombre subiera en cada prueba hasta llegar a la luna actual, o sea, la número 73. El siguiente video es de Gong Kyung, quien explica que hizo todo esto para salvar a la humanidad, pero no está orgullosa de ello. Luego de ver esto, Song le inyecta a la luna la muestra de agua la cual cura instantáneamente sus heridas. Al mismo tiempo, vemos como Song llega a la sala principal donde Ryu lo recibe apuntándole con su arma. Esto último ocasiona una pelea en la que ambos caen al suelo. Ryu termina recuperando su arma y le dispara a Song, quien estaba sacando una de las cápsulas para mantenerla segura, solo que esta se termina rompiendo y entrando al cuerpo de Song, lo que ocasiona que el agua rápidamente comience a multiplicarse. Minutos después, Han y Hong llegan al lugar encontrando el cuerpo de Song, pero no el de Ryu. Sin darse cuenta que el agua logró filtrarse a otras habitaciones, Han abre todas las puertas, lo que ocasiona que el agua comience a expandirse por toda la estación. No pasa mucho tiempo cuando Han finalmente encuentra a Ryu para comenzar a pelear con él. Ambos chicos pelean por el arma, la cual se dispara en varias ocasiones hacia el techo. Para mala suerte de Han, Ryu le mete un chingadazo que lo deja en el suelo y consigue escapar cuando el sistema de filtración cede y el agua comienza a salir por todos lados de la estación. En ese momento la serie no regresa a 5 años en el pasado. Todos los trabajadores de la estación estaban trabajando como de costumbre cuando así de la nada la alarma empezó a sonar. Inmediatamente la tripulación corrió lo más rápido que pudo para poder evacuar, pero el problema aquí es que los pasillos estaban bloqueados por guardias de seguridad, quienes les dispararon para no dejarlos salir. De vuelta al presente vemos como el agua está empezando a inundar la estación. La tripulación se reúne en la enfermería para diseñar un plan y salir de la estación, solo que en ese preciso momento Song comienza a sentirse mal y se encierra en otra habitación para no infectar a los demás. Ella comienza a vomitar agua y así de la nada se desmaya. Mientras comienza a pensar en su hermana, al mismo tiempo se dirige hacia la luz. Afortunadamente Song despierta algunos minutos después y al ver esto, Hong teoriza que la mordida de Luna la llenó de anticuerpos que no la dejaron morir. Cuando Kim llama a los chicos, él les informa que una nave espacial ya fue enviada a la estación para que lo rescate y además de eso les advierte que una segunda nave estadounidense también se dirige al lugar para sacar a Ryu. Hablando de este último, él se está dirigiendo a la salida cuando comienza a alucinar porque él también está infectado y ve a las personas que mató bloqueando su camino mientras el agua continúa goteando a través de los ductos de ventilación. De regreso con la tripulación, vemos como Han logra ganarse la confianza de Luna cuando ve la placa de su hija con ella. Porque sí, algo que se me olvidó decirles es que una de las personas que murió hace 5 años era la hija de Han. El caso aquí es que el equipo finalmente decide escapar de la estación cuando ésta comienza a inundarse. Rápidamente corren hacia la puerta 7 y una vez que consiguen cerrarla, se topan frente a frente con Ryu quien dispara al aire en varias ocasiones mientras comienza a llorar y a pedir disculpas por todas las personas a las que mató. Resulta que él era uno de los guardias que impidió que los científicos escaparan hace 5 años e incluso él fue quien presionó el botón para cerrar la puerta. Ya en la actualidad el agua está por derribar la puerta 7 así que sin pensarlo mucho Wong le dispara a Ryu para poder seguir avanzando pero Ryu logra dispararle de vuelta. Rápidamente el equipo toma las cápsulas y pasa a la siguiente habitación. Aunque Han intenta cauterizar la herida de Wong con cinta adhesiva, éste finalmente termina pasando a mejor vida. Una vez que todos están listos para salir Han intenta activar la despresurización del aire pero el sistema no funciona y es por ello que toma la decisión de hacerlo manualmente aunque eso significa sacrificar su propia vida. Por su parte vemos como Song y Hong observan a Luna fuera de la estación sin su traje espacial. Las chicas abandonan inmediatamente la estación y corren para salvar sus vidas observando como el agua se congela inmediatamente cuando toca el espacio. Momentos después el dúo va a buscar a Luna y la encuentran mirando la tierra ya que al parecer no necesita oxígeno para vivir. Al final vemos como el agua arrastra a Han afuera de la estación inmediatamente Luna se acerca a él para entregarle la placa de su hija y es así como el señor muere. Segundos después la nave de rescate llega para llevarse a las tres únicas sobrevivientes quienes llevan consigo la salvación de la tierra. Así termina Mar de la Tranquilidad esta montoné y se me calienta el pico vamos casulado al pari a ciento y pico también papá pica perro que yo lo pico y pa la mujer es bien charro es bien rapidito y la hago que mueva cintura agarrada de la cadera pa meterla con lo oscura yo traje a la verdadera si quieres es travesura gata ponte bellaquera sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera siempre andamos activos pa los filos y pa la gata aparte miles que me gato con la banda más ver acá dentro del pari vamos a seguir